¿Cuándo y por qué empecé a escribir ciencia ficción? Bueno, empecé a escribir ciencia ficción creo que desde siempre, siempre tuve un interés por la ciencia ficción, incluso recuerdo que alguna vez, mientras estaba en el colegio, gané un concurso de juegos florales, esas cosas que se hacían por nota a veces, justo con un cuento de ciencia ficción. Sin embargo, en ese entonces todavía yo no estaba interesado en escribir, es más, yo rechazaba mucho la literatura, más que nada debido al contenido que me daban en el colegio con el cual yo no me sentía identificado, lo que me generó un fuerte rechazo para con la literatura. Sin embargo, yo salgo del colegio y es ahí que yo recién descubro la literatura de ciencia ficción, con el libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, y es a raíz de eso que yo me enamoro de la literatura, me doy cuenta que hay un tipo de literatura para mí, y empiezo a leer y eso me lleva a querer escribir, ¿no? Y yo siempre había tenido ganas de contar cosas, yo siempre había estado imaginando, soñando mundos ficticios, ¿no? Y siempre me hubiera gustado, me hubiera encantado poder hacer cine, poder hacer videojuegos, porque eran mis registros más cercanos. Sin embargo, descubriendo la literatura me doy cuenta que con palabras también puedo crear mundos, puedo crear historias, y me intereso en empezar a escribir. Y una de mis intenciones fue hacerlo lo mejor posible, ¿no? No pensé en publicar todavía en ese entonces. Escribía más o menos tres cuentos a la semana durante casi dos, tres años hice eso, hasta que, bueno, ya empecé a agarrar algo de forma, de profesión, ¿no? De oficio, que me ha permitido ya tener algunos libros publicados, ¿no? La presencia de la ciencia ficción siempre estuvo, ¿no? Siempre hubieron cuentos de ciencia ficción que solté por ahí, incluso cuando llevé un taller con Cronwell Hara, de creación literaria, un gran porcentaje de los cuentos que yo presentaba en ese taller eran de ciencia ficción. Entonces, siempre sentí ese interés por el género, en sí por los géneros fantásticos de ciencia ficción, de acción, de aventura, que son los registros que más me llaman la atención, tal vez por mi cercanía con los videojuegos y las películas, pues, de acción, ¿no? Los vuestros espaciales que se veían en los años 90, básicamente. ¿Qué posibilidades me brinda la ciencia ficción en comparación al realismo para transmitir mi mensaje, más allá de la historia contada? Bueno, definitivamente hay cierto grado de libertad, ¿no? Yo creo que mucha más libertad en lo que respecta al escenario. Nosotros podemos adaptar el escenario a las necesidades de nuestro texto de una manera muy dinámica, realmente, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos permite la ciencia ficción, pero no solo la ciencia ficción, sino la fantasía. Y esto es lo más importante, ¿no? Para mí, debido a que cada texto tiene propias necesidades y la ciencia ficción, la fantasía, lo que permiten es jugar con esas necesidades que tiene el relato para poder crear un mundo acorde a esas necesidades. ¿Cuál es el panorama actual de las novelas de ciencia ficción en Perú? ¿Están teniendo acogida? Yo creo que el panorama actual para la literatura de ciencia ficción en Perú en el Perú es muy positiva, ¿no? Debido a que es un registro que definitivamente no es extraño a nosotros y no es extraño a nosotros porque, primero, muchos de nuestros padres, pues, yo tengo 28 años actualmente, bueno, mi padre, pues, es un lector ávido de ciencia ficción, ¿no? Y muchas personas que yo conozco de 50 años, 60 años, han leído ciencia ficción. Y eso significa que sí, pues, que hay un público cautivo ante el género que ha estado siempre, ¿no? Porque esta generación leía, pues, los libros que venían de Argentina con el sello Minotauro y todo eso que llegaba, pues, ¿no? Llegaban acá algunos pulps. Muchos de ellos son hinchas de Borges, ¿no? Y Borges, pues, era un lector de ciencia ficción. Incluso hace un prólogo para el libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que es uno de mis libros favoritos. Entonces, el panorama actual es tal vez mucho más interesante en la medida en que, claro, hay un público que está ahí presto a consumir ciencia ficción pero que no tenía, pues, no tenía cómo llegar al producto o a un producto. Pero, bueno, había muy pocos exponentes de ciencia ficción hasta hace pocos años. Son contados con los dedos, incluso ahora, ¿no? Aunque hace poco ha salido una antología con casi 40 autores. Bueno, los han sacado de varios lados, definitivamente, porque son pocos, son realmente pocos los que escriben ciencia ficción y se dedican al género o lo han cultivado, ¿no?, desde un principio. El tema es que estamos en un buen momento porque la sociedad peruana está permitiendo una producción más diversificada. Eso es lo que está sucediendo. Está desde hace unos años en consonancia, pues, con la ley del libro y fomento a la lectura. En consonancia también, pues, con las TIC, con el proceso de globalización en el mundo, el desarrollo de la clase media, ¿no?, los emergentes, todo eso ha cambiado. La sociedad peruana ya se tiende ahora a una producción mucho más diversificada, ¿no? Una producción como la que una clase media pide. Pues, antes no existía una clase media en el Perú. Hoy en día se está consolidando. Y esta clase media tiene nuevos intereses y esos intereses son culturales, normalmente. de educación, de cultura. Es lo primero que uno hace cuando tiene movilidad social. Eso es lo que ha sucedido. Y lo bonito de la clase media es que fomenta el consumo diversificado porque la clase media se entiende diversa. Eso es lo bonito, lo interesante. ¿Qué pasaba? Que antes, o bueno, hasta ahora, ¿no?, seguimos en un país muy conservador, con estratos muy fuertes, que básicamente, pues, han dominado la élite cultural y todo esto y no han permitido el acceso o el auge, ¿no?, de una cultura más popular que tenga llegada real a ese pueblo negado que casi se le ve mal, ¿no? Incluso las ideas de ciertos tipos de cultura, ¿no? Hay cultura mejor que otra. Todos estos debates pueden hacer mucho daño en un país en donde la cultura solo se ciñe a grupos minoritarios, ¿no?, a grupos de élite que plantean esquemas culturales que no han permitido o que recién están permitiendo, por así decirlo, tal vez con mucha resistencia, ¿no?, el auge de géneros alternativos. Y eso tiene una explicación, ¿no? Y es básicamente lo que te decía, ¿no? Es el nuevo tiempo, es el espacio temporal en el que estamos ahora, en donde la clase media tiene necesidades y estas necesidades incluyen la participación en la cultura y la participación en la cultura incluye la producción, el disfrute, el consumo. Entonces, son un montón de cosas que se han juntado y que sí están permitiendo, ¿no?, que se produzca ciencia ficción. Incluso este año se vienen publicando varios libros de ciencia ficción. Los últimos años, cada año se producen más, ¿no? Cuando yo gano la mención honrosa el 2012 con los viejos salvajes y publico el libro, creo que ese año se publicó, este... Uno o dos más de ciencia ficción se habrán publicado que tuvieron algo de rebote, y si se publicaron más no tuvieron rebote, ¿no? Entre ellos el libro de Carlos Echeverría, me parece que es, este... El planeta olvidado, creo que también se publica el 2012. Entonces, hoy en día, pues, tenemos... Antologías incluso, hay un interés, no solamente una editorial ha sacado antologías, se han sacado varias antologías de ciencia ficción, hay un interés muy, muy importante por el género, y eso también viene vinculado al auge de la industria editorial, ¿no? El nuevo momento que está permitiendo, está permitiendo que los emprendedores culturales puedan tomar fuerza y se han dado cuenta, pues, que estos registros coinciden, calan muy bien, quedan muy bien en la población, es que la gente necesita o quiere productos, servicios con los que se pueda sentir identificado, si no se siente identificado, pues, no los va a consumir, no los va a desear, ¿no? Y lamentablemente no se quiere comprender eso todavía, y hay que entender, pues, que somos por lo menos un gran porcentaje de la población producto, pues, de un mundo globalizado, ¿no? Tenemos internet, tenemos registros, pues, este, muy, por así decirlo, este, muy de todo el mundo, ¿no? Y nuestros registros principalmente, pues, son, este, los superhéroes, son la ciencia ficción, la fantasía, ¿quién no ha ido, pues, a...? ¿Quién no conoce a Harry Potter? ¿Quién no ha ido a ver el Señor de los Anillos? ¿No? Entonces, son registros que para nosotros son comunes, King no conoce a Star Wars, por ejemplo. Entonces, tenemos que adaptar también de cierta forma, o no adaptar, simplemente permitir que exista, ¿no? Porque lo que pasaba es que habían escritores de ciencia ficción, pero no se les tomaba en cuenta. Habían escritores de fantasía, pero no se les tomaba en cuenta, porque había un... una idea de canon de lo que debería ser, esto debe ser el arte y esto no, que perjudica mucho porque la cultura al final debe ser para todos, ¿no? Y hay gente que va a querer producir cosas que vayan con su registro. Y lo que pasaba era eso, que cuando la gente quería producir cosas que vayan con su registro, eran ninguneados, ¿no? Eran mal vistos. Entonces, eso como que siempre frenó la posibilidad de que las editoriales se metan en estos proyectos. Pero hoy en día ya se han dado cuenta, pues, que hay un público muy importante que tal vez ni siquiera lee y es lo más interesante, ¿no? Y triste al mismo tiempo porque nuestro mayor problema es que el Perú es un país que no lee y nosotros seguimos en discusiones absurdas sobre qué debemos leer y qué no debemos leer. Y lo primero que yo creo debemos empezar a hacer es empezar a leer, ¿no? Y la forma de empezar a leer es permitiendo y fomentando, ¿no? Que la gente que tiene algo que decir pues lo diga y tenga los medios para hacerlo. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? El nuevo tiempo está permitiendo que estos emprendedores culturales entiendan que tienen que trabajar sus textos y que ellos no deben solamente trabajarlos y dejarlos votados, ¿no? Sino que deben llevarlos a gente. ¿Y a qué gente hay que llevarlos? A las personas que todavía no tienen cercanía con la cultura y es ahí donde cala muy bien el formato de ciencia ficción de fantasía y de terror géneros alternativos en general y es por eso que están publicándose últimamente pues este este tipo de géneros en muchas editoriales, ¿no? Se han abierto editoriales dedicadas específicamente a este tipo de géneros. Muchas veces se ha menospreciado el trabajo de escritores famosos cuya literatura no es realista como el caso de Stephen King. La escritora Diana Johnson declaró sobre su novela El resplandor que no forma parte de la gran literatura da miedo es eficaz y funciona sin más. ¿A tu opinión existe un prejuicio por parte de la élite intelectual contra las novelas que no hablan de política y sociedad? Sí, 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 sí lo existe es en el mundo eso, ¿no? Hay una visión de cierto rechazo a lo popular pero definitivamente hay mucha más gente que ha leído de Stephen King que a muchos otros autores incluso clásicos o canónicos. ¿Dónde está la importancia? Ahí habría que preguntarnos ¿qué es lo importante realmente al generar arte? Ya va por el punto de vista de cada uno pero sí hay una élite intelectual entre comillas que separa lo que es bueno lo que es malo lo que vale la pena lo que no vale la pena y lamentablemente pues en nuestro país eso hace mucho daño porque aquí no se lee y el problema de una producción para élites es que pues solamente en ellos queda ¿no? y es por eso que seguimos teniendo grandes déficit grandes problemas con la lectura porque hay cosas maravillosas en estos libros o sea, tú lees por ejemplo Juego de Tronos y el trabajo de personajes es maravilloso es interesantísimo tú revisas la saga de Harry Potter pues y tiene ideas geniales o sea, nada que despreciarle a nadie nada que envidiarle a obras maestras pues de la literatura ¿no? que podrán decirte no, el tema del ritmo el tema de este no sé de la calidad de prosa bueno pues este puede ser ¿no? pero eso no no le quita pues tampoco cualidades al otro texto ¿no? busca otra lógica ¿no? definitivamente el prejuicio existe hace mucho daño pero yo creo que la gente en el fondo no le hace tanto caso ¿no? porque si no pues este fengking no se vendería tanto ¿no? si no R.R. Martin no se vendería tanto Rolly no se vendería tanto la gente consume lo que quiere consumir y están en todo su derecho yo creo que que es así ¿no? definitivamente la élite intelectual para mantenerse en una élite va a intentar separar las cosas y bueno pues lo van a seguir haciendo estoy seguro ¿no? en una reciente entrevista manifestaste estar en contra de la actitud de muchos artistas que se quejan siempre del papel del estado ¿cómo afrontar la clara falta de apoyo al arte y literatura en este caso por parte de los medios de comunicación y el estado mismo? yo considero que todo va de la mano con la industria editorial ¿no? una consolidación de la industria editorial es lo que necesitamos y el estado puede contribuir a eso pero no pues como muchas veces se le plantea ¿no? lo que nosotros necesitamos es básicamente facilidad para apertura de mercados facilidad en temas tributarios entender también que el mundo literario en nuestro país es informal igual que la gran parte pues de las pequeñas empresas de los emprendedores ¿no? los escritores somos emprendedores somos empresarios en el fondo dedicamos horas de trabajo meses a un producto literario luego le invertimos dinero porque es lo más normal en este país no es que las editoriales vengan y te paguen a menos pues que seas un un gran escritor o un tipo con muchos contactos normalmente no vienen y te pagan la publicación uno mismo se paga su publicación y pues hay que tomarlo como lo que es ¿no? esto es prácticamente somos artesanos de ideas lo pone lo tercerizamos el trabajo para ponerlo en libros y básicamente somos eso somos empresarios emprendedores culturales y hay que entenderlo de esa forma tal vez falta que el estado comprenda eso comprenda que nosotros somos emprendedores culturales que los escritores independientes tenemos necesidades tal vez distintas a las de las editoriales y se podrían plantear cosas para nosotros ¿no? por ejemplo muchos escritores nos hacemos todo un mundo respecto a temas tributarios no tenemos ni idea pues de cómo se maneja los temas es un acto de eso uno tiene que hacerlo pues ¿no? pero es muy muy complicado para nosotros porque el formato es difícil ¿no? la venta de libros es muy informal muy de mano a mano básicamente se dan ferias no hay un apoyo real de las librerías solo algunos este algunas editoriales entran a librerías un montón de esos temas pero en el estado el estado no se puede meter en eso pues porque son empresas y ellas tienen que ellas deciden que entre y que no entre y eso está muy bien ¿no? pero lo que nosotros necesitaríamos es básicamente pues que se nos permita tener un mercado más accesible ¿no? en qué sentido más lectores y cómo podríamos fomentar lectores por parte del estado con talleres adecuados de fomento a la lectura con capacitación de sus profesores para que no les den pues a los muchachos a leer cosas que no les interesan para que no les generen rechazo por la literatura ¿no? de esa forma se va a permitir que la industria editorial pueda consolidarse con mucha más facilidad y de esta forma de acá a 10 años a 15 años realmente se va a poder vivir de la literatura ¿no? o por lo menos la gente que se dedica al oficio realmente va a poder vivir de la literatura hay un gran problema respecto a eso y es que la mayoría de escritores por no decir todos no pueden vivir de su trabajo tienen que dedicarse a cualquier otra cosa y a escribir casi no se pueden dedicar porque es muy muy caro es meses de trabajo una inversión de casi 18 mil soles pues para sacar un libro a veces bueno ya puede ser un poco más barato de a 7 mil 6 mil pues y es que no es muy grande el libro entonces definitivamente es muy 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 complicado sacar un libro y si es que no tenemos pues una forma de de generar algo para con esto ¿no? no se puede seguir produciendo el problema básicamente es un problema de participación en la cultura ¿no? y los niveles de participación en la cultura yo estoy convencido acá no los va a generar el estado los va a generar la industria y la industria lo va a generar por una necesidad simple de consolidarse hacerse más fuerte y seguir creciendo en un país que no lee la consolidación de la industria literaria la consolidación de la industria editorial lo que buscaría en el fondo es generar nuevos mercados y con esto ¿qué cosa? generar más lectores entonces lo que podría hacer el estado es apoyarnos en ese sentido tal vez también ¿no? entendiendo a los autores como emprendedores culturales brindarles plataformas de difusión ¿no? pero yo no hablo pues de teatros no hablo pues de este no sé de centros culturales que implican gastos que tal vez salen de presupuesto y tantas otras cosas son cosas mucho más simples que se pueden hacer desde los ministerios por ejemplo imagínense desde el ministerio de cultura ¿no? generar una plataforma que tenga un registro de autores pues no sería interesantísimo una verdadera plataforma de autores donde los autores vayan y se inscriban y como condición imaginémonos que tengan pues el depósito legal que se hace en la biblioteca ¿no? y punto o sea podríamos tener cosas así que permitirían visibilizar a los autores ¿no? pero de ahí a que el Estado nos dé dinero nos apoye nos financie la verdad a mí no me convence tanto ¿no? me parece una cierta idea de facilitar las cosas y negarnos el trabajo que tenemos que hacer ahorita estamos en un momento muy importante y determinante para la consolidación de la industria editorial y dormirnos y creer y permitir o decir ¿no? bueno el Estado es el que tiene que encargarse ellos lo harán pues es lo peor que podríamos hacer ¿no? ahorita nuestro trabajo es hacer crecer la industria editorial generar lectores con esto y de esa forma abrirle espacio pues para que a cada 10-15 años el oficio narrativo realmente sea un oficio y se alcancen niveles adecuados de creación ¿no? podamos tener realmente escuelas incluso que podamos sacar guionistas acá sería muy interesante y que la la cultura que es transversal transversal a todo realmente pues este es transversal a todo se amalgame ¿no? que tengamos una escuela de guionistas que permitan hacer las películas acá por ejemplo sería maravilloso eso es lo que tenemos que buscar y si hay falta de apoyo por los medios de comunicación es que no podemos pedírselos todavía son empresas los medios de comunicación en gran medida son empresas salvo por Canal 7 y bueno Andina Noticias me parece que es del Estado ¿no? salvo por eso que claro debería tener más presencia en temas de rebote cultural tal vez en temas de difusión pero que tampoco es determinante ¿no? lo que nosotros tenemos que hacer es ver la forma de consolidar la industria de esa forma generar mercado generar lectores intentar pues cambiar de cierta forma la sociedad que tenemos por lo menos de ese lado y ellos mismos van impidiendo nuevos contenidos por ahí yo creo que va la cosa ¿no? los medios de comunicación no podemos imponerle contenidos ellos son empresas ellos están buscando ganar si la gente quiere cosas pues en la medida en que no vulnere ciertos límites ciertos umbrales no hay problema ¿no? su trabajo es ganar dinero no es otra cosa y los parámetros legales que le puedan haber puesto ya los cumplen y te lo dicen así conscientemente ¿no? te dicen oye ya los cumplo y bueno incluso se han comprometido a mejorar su programación todo eso pero no significa esto pues que si agarramos si les ponemos no sé programas de literatura como los que tenemos actualmente se van a quedar mirándolos pues eso no va a pasar ¿no? lo primero que tenemos que hacer es generar contenidos adecuados generar contenidos competitivos generar contenidos que llamen la atención y gente dispuesta a consumir también estos contenidos lo que podría hacer el Estado tal vez para para impulsar eso de parte de los medios de comunicación es mejorar sus contenidos en Canal 7 por ejemplo ¿no? tener un un alto nivel de contenido cultural que lo que haga es genere altos niveles de rating y con eso los otros canales se van a ver en la necesidad de mejorar su programación pero es todo un proceso no es que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana no es posible tampoco pensar eso es es imposible realmente entonces yo creo que todo va a partir de la industria editorial ¿no? y como nosotros podamos consolidarlo y nos tomemos en serio el trabajo que estamos haciendo ¿no? los autores las editoriales independientes es en sí todo todo el rubro de la industria literaria ¿no? ¿qué opinas de los movimientos artísticos y de difusión autogestionados cuyo fin no es vender sino promover sus actividades y servicios de manera gratuita? me parecen fundamentales definitivamente la participación en la cultura como les comentaba ¿no? pasa por tres cosas principales la el consumo el disfrute que es el disfrute gratuito efectivamente y la producción ¿no? entonces son cosas que van de la mano definitivamente la producción gratuita es es determinante ¿no? más que nada en zonas en lugares o para públicos que no tienen acceso yo creo que ahí es donde hay que hacer esas intervenciones esos esos trabajos ¿no? justamente lo que tenemos que buscar los gestores culturales la gente metida en cultura es fomentar espacios de participación y claro donde no hay forma de consumir cultura hay que buscar que se disfrute gratuitamente eso es fundamental definitivamente porque de esta forma estamos consolidando pues estamos consolidando las redes culturales estamos consolidando gente interesada en cultura que se va a preocupar por el tema de la cultura que en algún momento va a contribuir a la cultura sea como creador sea como consumidor pero sí son muy muy importantes incluso muchas intervenciones de las que hacemos en colegios pues no no se cobra absolutamente nada es la necesidad de ir y crear en estos muchachos un interés por el arte para que de esa forma se puedan sentar las bases de lo que tiene que ser de acá a unos años lo que todavía no se da si seguimos dando vueltas en por qué el Perú tiene tantos problemas de lectura por qué hay tantos problemas de educación es justamente por eso porque todavía no se logra consolidar pues este algo real ¿no? y estos movimientos artísticos de estos ONGs asociaciones también que hay que trabajan mucho pues hacen un trabajo muy importante y básicamente de difusión ¿no? abren espacios también que son necesarios que no hay y yo creo que principalmente en lugares en donde el acceso a la cultura es restringido es muy difícil consumir es muy difícil disfrutar y es muy difícil producir ahí principalmente es donde la intervención de este tipo genera un un efecto adecuado ¿no? yo no sé pues hay intervenciones gratuitas en Miraflores yo no sé para qué o sea llevenlas a otros lados allá es donde las necesitan ¿no? en Miraflores todos los días hay algo o sea en Barranco todos los días hay algo no siempre tiene que ser ahí ¿no? hay que hacer intervenciones en otros lados hay gente que está dispuesta a consumir cultura que a la que no le llega simplemente no les llega y es ahí donde donde estos movimientos estos grupos tienen que hacer su trabajo más fuerte ¿no? y permitir luego y fomentar que entre la industria y que justamente consolide todas estas redes y permita pues que haya un verdadero nivel de participación en la cultura ¿no? eso por ahí tiene que ir la cosa definitivamente pero yo me imagino también este el tema de como les digo el tema de participación implica también la producción ¿no? y y es por eso que es necesario darle su espacio también a a la industria en esto y comprender que que hay que hay que vincular todo el trabajo ¿no? no es solamente hacer nuestras cosas por nuestros lados ¿no? no debería ser así ¿no? se está haciendo es positivo pero debería darse la manera de amalgamar esto de consolidar esto para realmente empezar a asentar bases ¿no? para un futuro ¿qué y cómo debe mejorar la sociedad actual para incrementar el número de lectores? bueno yo creo que lo primero es el tema de la discriminación ¿no? tenemos que dejar de discriminar a otros por sus ideas por sus puntos de vista por lo que prefiere por su preferencia por lo que consumen ¿no? y en el ámbito cultural es terrible pues tú ves a un muchacho que quiere empezar a leer tal vez con con un libro pues popular ¿no? y alguien agarra y le dice ay cómo vas a leer esa tontería que eso no es literatura ya te mató completamente pues la ilusión que tenías de leerlo o las ganas tal vez tal vez ni siquiera le gustaba el libro tal vez este le gustaba y eso llevaba a otros o tal vez se quedaba ahí ¿no? pero por último ¿qué interesa? todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en su vida y nadie tiene por qué juzgar ni agarrar ni decir esto es mejor que otro tú eres mejor porque haces esto ¿no? son tonterías ¿no? y eso es lo primero tendríamos que que dejarnos de hablar del otro que tendríamos que dejarnos de de criticarnos entre nosotros y ser más más sinceros ¿no? ser no hacernos tantos problemas y entender que el mayor problema que tenemos ahorita es que no tenemos lectores y la única forma que va a haber de generar más lectores es entendiendo que el el principio pues de identificación es fundamental para motivar la lectura ¿no? si la gente no se siente identificada con lo que va a leer no van a leer pero pero para nada yo creo que por ahí debería ir la cosa ¿no? definitivamente nuestro país es muy conservador eso involucra mucho complica mucho el trabajo las lecturas que se le dejan a nuestros muchachos en los colegios pues les dificultan el gusto por la lectura eso en parte porque somos un país muy conservador tenemos este esquemas ya establecidos de lo que debería ser y lo que no debería ser pero también es falta de capacitación ¿no? muchos profesores dan a leer siempre lo mismo debido a que no leen y es por eso o no tienen interés de leer tampoco y es por eso que no buscan nueva literatura no están explorando no están intentando realmente disfrutar de la literatura simplemente se dedican a enseñar lo que ya saben ¿no? entonces hay esos problemas entender simplemente ¿no? que que somos diversos que hay cosas para todos hay producción para todos tenemos derecho a consumir lo que querramos y producir lo que querramos ¿no? por ahí tiene que ir cuando una vez eso suceda todo va a funcionar ¿no? y esto pues va a tener que ver para mí con la consolidación de la industria editorial o con la consolidación de las industrias culturales en general ¿no? cuando las industrias culturales se consoliden van a terminar imponiéndose definitivamente van a terminar imponiendo su punto de vista ¿no? en su punto de vista justamente es el de tener más público que pueda acceder a los bienes y servicios culturales próximos proyectos y formas de contacto bueno ahorita para la Ricardo Palma voy a publicar tres libros para adultos ¿no? para mayores de 18 años por lo excesivo en la violencia en las transgresiones que tiene son libros que bueno juegan con una estética también ¿no? van a ser una sorpresa ya sale en estos días luego va a haber reediciones de los dos campos de batalla también planteando una nueva estética ya la tengo pensada en unos días se firma ya contrato con con la editorial y ya está saliendo los libros de los dos ¿no? de tanto campos de batalla 1 como campos de batalla 2 campos de batalla 1 va a salir con otro nombre pero en sí todo los proyectos para ese año van por ahí ¿no? este estos tres libros que salen estas dos reediciones ya saqué el herederos del cosmos hace unos meses los viejos salvajes ¿no? pero el próximo año hay otro libro de herederos del cosmos que no tiene que ver directamente con los viejos salvajes este nuevo libro se llama La conquista de Piro y espero que se pueda publicar el próximo año y con respecto a formas de contacto pues a mí me encuentran con mucha facilidad en Facebook hay tanto fanpage como perfil y también podrían revisar mi página web ¿no? Juan Carlos de la Torre Paredes en internet carlosdelatorreparedes.com o carlosdelatorreparedes.blogspot.pe también mi blog que donde hay otros contenidos ¿no? hay algunos cuentos así más antiguos cositas así que pueden encontrar ¿no? básicamente los borradores de las cosas de algunas de las cosas que se publican luego ¿no? hay algunos borradores ahí de textos que se van a publicar ahorita por ejemplo no les cuento más pues para para no romper la sorpresa pero definitivamente este bueno sí les cuento ¿no? se va a publicar ahorita nomás ya en la Ricardo por la falta muy poco talk show se va a publicar tabaco con hierba no es magia y se va a publicar son pocos pero son en formatos individuales y este esos son pocos pero son estaba en la antología de ultraviolencia y los otros dos se encontraban en internet en borrador ¿no? en borrador básicamente pero van a salir en formatos bastante curiosos bastante interesantes y a un precio recontra cómodo ¿no? ahí pueden encontrar todo tanto en mi página como en mi blog ¿no? ya saben carlosdelatorreparedes.com o carlosdelatorreparedes.blogspot.com o carlosdelatorreparedes.com